Continuamos en la noche de Canal 26, seguimos muy de cerca lo que sigue sucediendo en Venezuela, Ornella. Sí, Sebastián, y vamos a compartir más imágenes de lo que está ocurriendo allí, imágenes que están vinculadas a las detenciones allí en Venezuela, hablábamos ya de 700, 750 los detenidos, 11 fallecidos. Y las imágenes son elocuentes, Sebastián. Aquí están en proceso de detención de participantes de la movilización a favor de María Corina Machado y del Mundo González. Antes veíamos la detención de quienes habían sido testigos electorales de la oposición en Venezuela.